Lo que está haciendo es impedir que las víctimas querellantes o no tengan el fundamental derecho a la tutela judicial efectiva. A más de un año y tres meses, recién es de esperar que reciba declaración testimonial, como lo ha pedido la parte querellante, a Carlos Guillermo Baracat Marenco, que es hermano del secretario del juzgado federal, Luis Baracat. Dibujito, se lo ve animadamente, es arquero capitán, y en esta foto a Luis Baracat, se lo observa recibiendo un trofeo de Edgar Ademar Baquian. Pero además, se ha solicitado por ahora, también se le reciba declaración testimonial a Jorge Alejandro Córdoba Jalile, o Córdoba únicamente, que es hermano del prosecretario del juzgado federal, Raúl Enrique Córdoba. Es decir, que se encuentra en aprietos, en una verdadera encerrona, procesal y moral, este sujeto procesal, Miguel Ángel Contreras. Y finalmente, fíjense esto, es un boleto de compra-venta del 28 de noviembre del 2019 entre Alberto Luis Flores, socio gerente de la razón social Indicat, que le vende un inmueble a Andrés Emilio Jalil, si ustedes lo conocen como el tronco, hermano, el gobernador Raúl Jalil, y luego, ese inmueble es objeto de un contrato de locación. Este contrato de locación es del 9 de marzo del 2020 entre el señor Andrés Emilio Jalil, 20.558.837, en representación de EBSRL, en adelante locador, y por la otra Edgar Ademar Baquian. ¿Sí? Toda esta documentación que tiene la parte querellante, ¿cómo es posible que con el poder y la infraestructura, además de los recursos que cuenta o que debe contar el juez federal Contreras, a más de un año y tres meses de supuesta investigación, no la tiene? Gracias. 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 Gracias.